Pérez Celedón continuará teniendo equipo femenino en la Liga Premier de Fútbol Sala. El 5x3 de Asofutsal contra Pocosí sirvió para que las generaleñas aseguraran ese derecho. El partido se disputó este domingo en el gimnasio del Polideportivo en San Isidro del General, con un panorama que solo tenía dos caras, una derrota enviaba al descenso y la victoria daba la permanencia. La entrega, el coraje, las ganas, fueron la parte mental, trabajamos mucho la parte mental, hicimos mucho esfuerzo en esa parte porque si hay gol, nosotros sabemos que al final cuando nos hacen un gol nos caemos y demás, pero gracias a Dios hoy metimos mucho coraje, mucho amor al escudo, representar a Pérez y seguir en primera, que eso era lo que queríamos. Creo que eso fue como, o sea, hasta que se me pone la piel sin intentarlo pensarlo, que otra vez estamos en primera, que aunque muchos quisieran que nosotros no estuviéramos ahí, logramos el objetivo que queríamos, que era retomar el gane y lo pudimos retomar y estamos en primera. Asofutsal consiguió su objetivo de quedarse un año más en el máximo circuito del Fútbol Sala del país.